Quiero agradecer a este local cultural y político de los compañeros del PTS que ya han seguido el lugar y a todos los que están presentes en esta bonita feria que armaron a los compañeros docentes, a los compañeros docentes, a los compañeros docentes un especial agradecimiento por organizar esto nosotros en esa fábrica que está gestionada por los trabajadores y las trabajadoras desde el año 2014 cuando la patronal imperialista de Donnelley se retiró de los negocios en la Argentina y dejó 400 familias en la calle y tomamos la decisión de ocupar la planta y ponerla a producir tuvimos un montón de trabas para poder desarrollar nuestra tarea lo que sabíamos hacer que era trabajar y producir las distintas publicaciones que hacemos nosotros tenemos las publicaciones de las principales revistas lo que no es el proyecto que nosotros tenemos hacer eso a pesar de eso tenemos que vivir de algo así que es el trabajo que tenemos nuestra fábrica queremos ponerla al servicio de las necesidades del pueblo trabajador imprimiendo manuales, cuadernos, etc. es una de las exigencias que tenemos con el Estado que tiene el mayor consumo de papel impreso en la Argentina y que se niega permanentemente a darnos ese trabajo así que bueno, esa es una de las peleas fundamentales que tenemos y además también nos han metido a la traba de un terrible tarifazo nosotros sufrimos el tarifazo doblemente, ¿no? al que sufrimos en nuestros hogares todos los trabajadores y el pueblo permanentemente con el aumento de luz, del gas, etc. todas las tarifas nosotros lo sufrimos en la cooperativa donde quisieron meternos una tarifa de un millón de pesos y bueno, en las últimas semanas hicimos dos cuadernazos en la puerta cortando la colectora, la puerta a la fábrica la fábrica que a los que no conocen justo frente, es bastante emblemático está justo frente a la Ford en lo que es el parque industrial de Garín e hicimos dos cuadernazos y como resultado de eso logramos abrir una negociación y bajamos la tarifa a menos de la mitad de lo que en principio era así que los cuadernazos fueron exitosos pero no hubiesen sido posible sin el apoyo de los vecinos del lugar que se presentaron con una gran columna ese día en el primer cuadernazo y después de todos los trabajadores y las trabajadoras que se acercaron los estudiantes y demás que hicieron posible que el cuadernazo fuese exitoso creo que el camino que tenemos que seguir justamente es ese es el que nos muestran los trabajadores y la población en Francia donde no esperaron, como nos dicen acá algunos que tenemos que esperar a las elecciones en el 2019 y pusieron marcha a un gran enfrentamiento con un gobierno ajustador como el de Macron hoy nosotros tenemos el propio gobierno de Macri pero tenemos también acompañándolo un montón de gente que instituciones que son dadores de gobernabilidad es decir que están al servicio de hacer pasar el ajuste como lo vimos en la varea de Verde que conquistó la media sanción de la ley del aborto sin embargo fue trabada en el Senado por un montón de dinosaurios ahí que no eran solo del Macrimo sino también del propio PJ en un combo bastante perverso donde hay algunos que fueron parte de las mismas listas del kirchnerismo que ahora los llaman traidores y que son los que votaron contra el aborto los que también votaron el presupuesto de ajuste del gobierno de Macri que fue dictado por el fondo monetario porque nos endeudaron nuevamente por generaciones y generaciones y el kirchnerismo que hace la plancha y dice esperemos hasta el 2019 que nosotros vamos a cambiar las cosas pero sin embargo ya adelantaron que no se puede romper con el fondo monetario y decir que van a seguir aplicando el mismo plan así que bueno dejarles un saludo a todos los que están presentes agradecerles esta actividad a nosotros es muy importante la solidaridad que se manifiesta permanentemente con la fábrica y invitarlos para el próximo 15 que vamos a hacer una jornada muy importante en la zona nosotros hemos puesto en pie un club obrero en la propia fábrica donde se desarrollan torneos de fútbol donde se desarrollan actividades culturales y demás talleres y el día 15 vamos a hacer una gran jornada con un torneo juvenil y de mujeres y después va a continuar con una charla que van a dar el principal referente de la izquierda que es Nicolás del Caño junto con el dirigente de la fábrica más emblemática gestionada por los trabajadores que es la fábrica Sanón donde va a venir Raúl Godoy a explicar un poco cuál es la situación y debatir un poco sobre la situación política actual y cómo los trabajadores tenemos que tratar de organizarnos para enfrentar la política de ajuste del gobierno y los ganadores de gobernaría así que bueno, nada más y agradecerle la presencia a todos Bueno, apoyo que así te vamos lo que fuimos recaudando para los trabajadores, para la fábrica es un pequeño aporte pero bueno, es por el esfuerzo de todos el trabajo... ¡ mangíor! ¡Bravo! ¡ Maduro! ¡Gracias por ver! ¡Al sembla, diviso!